Aquí TV presenta un boletín informativo El expresidente Hipólito Mejía consideró que el retiro del subsidio al combustible debe ser una medida que se aplique a todos los sectores o de lo contrario los consumidores serán lo que paguen las consecuencias continúe con nosotros y espere nuestro próximo boletín informativo